Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos muy bienvenidos a este conversatorio que es bien importante porque vamos a hablar de sexualidad para como papás, como mamás, como educadores, ¿cómo hablamos con las y los adolescentes del tema de la sexualidad? Y además ahora, durante el confinamiento, el COVID, ¿qué retos implicó? Entonces me gustaría, si me permiten, unas pequeñas palabras de introducción. Soy Ana Vázquez Colmenares, soy la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Hoy más que nunca en México, la salud sexual y reproductiva de la población adolescente representa un inmenso desafío. Este grupo de edad es cada vez más numeroso, se haya inmerso en realidades muy distintas a las de las y los adultos, y además es un grupo cambiante, dinámico, cuyos derechos, intereses y necesidades muchas veces se ven desatendidas. En el área de la salud sexual y reproductiva, las y los adolescentes de nuestro país y también de otras partes del mundo, muchas veces crecen sin tener los elementos necesarios para asumir su sexualidad en el marco de un autoconocimiento y con un enfoque de derechos y de igualdad. Tal situación les restringe el paso hacia la posibilidad de tomar mejores decisiones, decisiones más responsables e informadas acerca de este tema. Y la desinformación y la malinformación, así como la brecha de desigualdad de género, donde normalmente, bueno, las mujeres llevamos la peor parte, esta cosificación, esta hiper erotización de los hombres respecto al cuerpo de las mujeres, las normas sociales que siguen manteniendo una doble moral sexual en muchas sociedades, todo esto contribuye a limitar el desarrollo de la autonomía personal, sobre todo de las mujeres jóvenes, de las chicas, así como otros factores que impulsan a las y los adolescentes a adoptar conductas que conllevan también riesgos, inclusive para su vida. La situación que presentan algunos indicadores relacionados con embarazos no planeados, embarazos en adolescentes, entre adolescentes, las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el virus del papiloma humano, que como sabemos, tiene, es la principal causa que da origen al cáncer cervicouterino, así como el VIH-Cira, perdón, ese es el timbre de mi casa. La violencia de género y la mortalidad materna dan cuenta de un vacío muy grande en la atención integral de la salud de este grupo poblacional, que frustra sus aspiraciones y trunca proyectos de vida con consecuencias que afectan tanto a las personas, a las y los adolescentes, como al conjunto social, pero particularmente, decíamos, a las chicas. México es el tercer, el primer país en la OCDE en el número de embarazos adolescentes, y el Oaxaca es el tercer estado de la república que tiene este triste, triste honor. Las y los adolescentes, por supuesto, que tienen derecho a la sexualidad, a la reproducción, pero es importante que, por un lado, establezcamos un mejor diálogo con ellas y ellos, escucharles y también brindarles la información con un enfoque de derechos para que puedan ejercer su sexualidad en este sentido más amplio y no nada más este sentido reduccionista que en muchas sociedades se le da a la sexualidad como nada más asociado a la genitalidad y al erotismo. Hay que pensar y replantear las maneras en las que hablamos con las y los jóvenes de este tema. Y bueno, una de las responsabilidades más importantes las tenemos las mamás, los papás, las personas que acompañan en sus procesos educativos a las y los jóvenes, las personas que les brindan servicios de salud, entre otros. Por eso es importante conocer en detalle los derechos sexuales y reproductivos que corresponden para realmente, como adultas y adultos, brindar una mejor orientación, comunicarnos mejor, con un enfoque no desde la adultez, sino con un enfoque realmente desde las necesidades también de las y los adolescentes, para que puedan a su vez tomar decisiones libres, informadas y sobre todo responsables. Por ello, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, en conjunto con la Dirección General de Población, propusimos este espacio de conversación para contribuir a este diálogo, a esta reflexión, y pues hablaremos hoy de sexualidad con las y los adolescentes durante el confinamiento. Muchísimas gracias. Le doy la bienvenida al maestro Ignacio Pareja Amador, quien es el director general de la Dirección General de Población y además coordina los esfuerzos del Grupo Estatal de Prevención de Marazos Adolescentes, del GPEA. Muchas gracias, Nacho, por estar aquí. Voy a darle la bienvenida al panel y ya después pasaremos a las presentaciones puntuales. Hoy participan en este conversatorio la psicóloga Lorena Robles-Brena. Buenas tardes, Lorena, gracias. La licenciada Mayra Morales Aldaz. ¿Qué tal, Mayra? El maestro Hernán García Cortés y la psicóloga Violeta Cervantes Filipe. Entonces vamos a tener un panel bien interesante, muy rico. La idea es que sean participaciones breves de cada persona, unos tres minutos por participante primero. Después, entre persona y persona, Nacho y yo iremos leyendo preguntas del público, tanto las personas que se registraron en el Zoom como quienes nos están viendo desde Facebook Live, para poder interactuar sobre estas inquietudes que tienen las personas que se conectan. Y después regresamos a otra ronda de conversación y terminamos con una ronda de público y una despedida por parte de los moderadores. Pues muchísimas gracias. Nacho, te cedo la palabra para que puedas presentar a nuestra primera participante. Gracias. Y claro que sí. Pues buenas tardes a todas, a todos. Queremos de verdad agradecer los esfuerzos de Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, de la maestra Navas Esconvenares, para dar este empuje, este panel sobre sexualidad en adolescentes. Ya decía la importancia, está además decir la importancia de un tema como este, es el principal reto demográfico que tenemos hoy en día en Oaxaca, en México y bueno, en América Latina también, en adolescentes que tienen la información, pero que no hacen uso de métodos anticonceptivos. Estamos hablando de un 20% de la población de Oaxaca, aproximadamente que tiene entre 10 y 19 años, y efectivamente la importancia de tomar este momento particular de la contingencia, pues precisamente para hablar de sexualidad, de sexualidades con las y los adolescentes, es un punto crucial, por lo cual pues agradecemos. Esto responde también a la implementación de la ENAPEA en Oaxaca, y bueno, pues voy a permitirme comenzar a leer el perfil, bueno, del primer, de la primera participante, que, bueno, sería la psicóloga Violeta, bueno, no sé si va en orden, pero voy a leer su semblanza, la psicóloga Violeta Cervantes, desde su época de bachillerato, Violeta Cervantes sentía una fuerte pasión por formarse y trabajar con temas de desarrollo humano, lo cual la llevó a estudiar psicología en la UAM Xochimilco, y posteriormente a realizar una maestría en psicología de las adicciones en la UNAM. Después de un par de años de estar en contacto y trabajando con el mundo de las adicciones, se dio cuenta de que las adicciones son un mundo muy duro y rígido, por lo que, coincidiendo con el nacimiento de su hija, prefirió tomar el rumbo de la creancia y educación. Actualmente dirige el proyecto educativo alternativo Secoya, Oaxaca, el cual es una de las pocas propuestas de educación alternativa con la que actualmente cuenta nuestro estado. Es además psicoterapeuta, trabajando de manera individual y colaborando también como terapeuta de los estudiantes de la carrera de psicología en la UAPO. Y bueno, no sé si me sigo con el siguiente panelista. Yo creo que no, vamos a darle la palabra a Violeta y vamos así, para que no se nos olviden las biografías de nadie. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este panel. Creo que, como ya bien decían, es un tema que nos desborda de alguna manera y al que tenemos que ponerle puntual atención y atención de cómo trabajarlo en casa, con los adolescentes mismos en las escuelas, y desde una mirada más humana y de conexión, es lo que yo podría compartir de esta visión, de mi formación. No sé si tengo que compartir algo más ahorita o me espero a mi participación. Gracias. No, bueno, si quieres ya tu participación. Adelante. Ok. ¿En relación a cómo acercarnos a hablar con los adolescentes? Es correcto. Sí. ¿Cómo las mamás y los papás necesitamos entender la sexualidad en la adolescencia? Ah, no, ese es el tema que va a hablar Lore, ¿verdad? Perdóname, Violeta. ¿Cómo acercarnos a las hijas y los hijos para hablar de sexo, Violeta? Porque estamos, yo tengo un hijo, tiene 15, y bueno, el mundo lo bombardea de sexualidad. Cualquier serie que él vea en la tele, en Netflix, no sé qué, tiene muchísimas escenas y muchas veces como papás y mamás no sabemos cómo abordarlo, hasta dónde. Luego me han dicho mamás, oye, es que si le hablo yo, no lo estaré incitando, no la estaré yo orillando a que inicie su vida sexual más pronto. Entonces, a ver, cuéntanos, Violeta, como psicóloga, ¿qué nos recomiendas? Mira, de entrada, yo soy de la idea que este tema, incluso es un tema que se tiene que abordar desde la temprana infancia. Llegar a la adolescencia y procurar abordarlo en este punto, desde mi parecer es un poco tarde ya. La idea es empezar desde que son muy pequeños. Yo tengo una niña de seis años y desde hace ya varios me empiezo a hablar de la sexualidad, a entender de qué se trata esta parte del placer, de ser ella, que todo eso implica la sexualidad. Como bien decía la doctora Ana Vásquez, la sexualidad no solo es el acto sexual, no solo es el erotismo, es todo lo que conlleva a su ser, a su personalidad, a cómo ella se desenvuelve, o él, el niño, la niña, el adolescente. Y creo que para acercarnos a hablar de sexualidad ya con los adolescentes, es muy importante también reconocer a ese adolescente que vive adentro de nosotros los adultos. Generalmente se dice que tenemos a nuestro niño interior, pero también tenemos a nuestro adolescente interior que está por ahí confundido, que está por ahí herido, a quien no supieron guiar quizás de la manera correcta. Y es bien importante acercarnos a esa parte de nosotros para reconciliarnos y desde ahí poder acercarnos con nuestros adolescentes. Es un trabajo que parte de nosotros de entrada. Yo creo que, como bien dice la doctora Ana, hay demasiada información. De hecho, hay vasta información en internet, en la televisión, incluso con los amigos, con los compañeros. Los adolescentes ya están inmersos en ese mundo. Entonces, yo creo que más que brindarles, o que digo, no lo dejo de lado, como brindarles una información adecuada, pero también y sobre todo hacerles sentir una conexión. Que ellos se sientan que pueden acercarse donde no se sientan juzgados, etiquetados, donde no piensen que es un tabú. Ese es el primer paso, donde puedan sentir esta apertura y esta confianza de querer acercarse. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a su sexualidad antes que nada? Bueno, por ahí es un primero, ¿no? Muchas gracias. Vamos a ir leyendo algunos saludos, participaciones. Esta es una sesión también en vivo. Nos mandan saludos de Huatulco, Brenda García e Isis Cárdenas. Luego de la Instancia Municipal de San Lorenzo Cacautepec, presentes también. Esther Flores, ella es del Grupo 6 del Plantel 22, así que también tenemos alumnas. Le agradecemos a la Coordinación de Educación Media Superior, Superior Ciencia y Tecnología, que hiciera extensiva esta invitación al alumnado de algunos de sus subsistemas. Ana Laura Herrera, saludos. Secretaria, interesante tema para las y los adolescentes, particularmente por este confinamiento que estamos viviendo, que yo creo que hay que abordar. ¿Cómo afecta el confinamiento estas conductas? ¿Cómo sabemos que se han incrementado en el uso de redes sociales? También prácticas que pueden ser riesgosas en materia de sexualidad. Saludos, Dana Paola Cruz Jiménez, del COBAO, del Plantel 22 de Huatulco. Bienvenida. Hernán García Cortés, muy bien. Te manda saludos, Fabi Rasgado. Marco Almaraz Felipe, también de COBAO, Plantel 33 de Losicha. Excelente. Dice de Laen Duvet, de la Coordinación de Educación Media Superior, presentes. Concepción Beltrán Velasco, saludos a Lorena Robles y a May Aldaz. Lucero Morales Calas, que también está conectada. Misael Palacios García, conectados. Gracias, Misa. Con ellos tuvimos, con Misael tuvimos hace poco un conversatorio sobre masculinidad. Es muy interesante. Vanessa García, presente por este medio, nos da su correo. Rubi Castellanos, del Plantel 22, también de Huatulco. Rubi, perdón. Plantel 67, El Rastro. Excelente. Amanda Mejía, del Plantel 601. Qué padre, de muchos de COBAOs diferentes. María Elena Agudiño. Así que tenemos a muchos jóvenes para que también, pensamos que se iban a conectar solo mamás y papás, pero no, qué bueno que estén las chavas y los chavos conectados. Hagan sus preguntas. Aquí tenemos, es un diálogo abierto, franco, respetuoso, para que abordemos también sus dudas. Iris Guadalupe Ramírez Blas, del Grupo 605, del Plantel Huatulco. Yanely Mondragón, también de Huatulco. Muchas personas de Huatulco, qué bien. La titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Seguridad Pública, Dulce Maza. Querida Dulce, saludos. José Luis Castillo, también de Huatulco. Rubi Valencia, de Huatulco. En fin, tenemos muchas participaciones, pero todavía no veo que hayan preguntas. Entonces, pueden con muchísimo gusto. Ah, ya, hay una pregunta aquí. Yadira Melo. Hola, buenas tardes. Una pregunta. En caso de intervención para la prevención del embarazo a comunidades, ¿qué recomiendan más? Hablar con la población estudiantil de nivel primaria o de bachillerato, dando por hecho que el nivel secundaria es obligatorio. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y vamos a hacer la presentación de nuestra siguiente panelista para su primera presentación. Vamos a darle la palabra a Lorena Robles. Muchas gracias. A ver, aquí, para poder leer la biografía de Lore. Ella es licenciada en psicología clínica, maestra en psicología social y posgraduada en teoría de género y atención a la violencia de género. Ha realizado investigación social desde la perspectiva de género, desde temas tan variados como cambio climático, educación, ciudadanía, salud y derechos sexuales y reproductivos. Ha colaborado en organismos estatales e internacionales, en programas de derechos humanos de las mujeres y de la infancia. Ha colaborado en psicología, profesora universitaria, especialista en públicos diversos sobre teoría y violencia de género, directora del Centro Oaxaqueño para la Igualdad, asociación civil, en donde realiza proyectos sociales de atención a la salud de las mujeres y acompañamiento psicológico. Muchas gracias, querida Lorena. Tienes la palabra, entonces nos vas a hablar de cómo las madres y los padres, cómo le hacemos para entender la sexualidad en la adolescencia. Claro. Buena tarde, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Y bueno, respecto a la pregunta, yo creo que tendríamos que saber dos cosas. Una, lo que ya había empezado a decir mi colega, la licenciada Violeta, sobre que la sexualidad es algo que ya nos viene desde el nacimiento. Es decir, que la sexualidad no inicia en la adolescencia, no inicia en la juventud, no, es desde el nacimiento, ¿no? Incluso ya traemos ciertos órganos con ciertas capacidades y ciertas potencialidades, ¿no? Entonces, toda esta capacidad de placer, esta capacidad de relacionarse con el otro, la capacidad creativa, todo eso que tiene que ver con la sexualidad ya está desde muy pequeños. Entonces, esto que decía hace rato que las mamás preguntaban, ¿y si le hablo a mi hija o a mi hijo de sexualidad no lo están incitando en lo absoluto, no? Eso ya viene como parte de, pues, nuestro ser desde el nacimiento. Es uno, o sea, ya hay capacidad para todas estas funciones o estas expresiones de la sexualidad. Y entonces, para nada vas a incitar a tu hija o hijo, ¿no? Como madre o como padre. Al contrario, la y lo vas a acompañar, a orientar. Porque actualmente, y todas nuestras generaciones, en la adolescencia vivimos muy solas y solos, ¿no? La sexualidad. Por eso me parece súper importante lo que decía mi colega, de empezar a ver cómo entendemos nosotros la sexualidad. Qué tabús tenemos, qué prejuicios, qué creencias limitantes que nos causan malestar, nos causan vergüenza acerca de nuestra sexualidad y de la sexualidad en general. Y creo que el otro punto muy importante que debemos entender de la sexualidad en la adolescencia es que es un derecho. Es un derecho humano. Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos y son derechos específicos de la juventud y de la adolescencia. Perdón, es que andan mis perros aquí y ya se vinieron a, vinieron a pelearse aquí. Son derechos humanos, es decir, tanto el derecho a la educación, el derecho a la información en sexualidad, ¿no? Entonces, si tú le hablas a tu hija, a tu hijo sobre sexualidad, en realidad estás apoyándolo a ejercer su derecho a la información, a la educación, a una sexualidad libre, plena, ¿no? Entonces, una sexualidad libre incluye que empezamos a cuestionarnos estas creencias limitantes, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos cosas son importantísimas. Una, que la sexualidad ya viene desde el nacimiento, no nace en la adolescencia, ¿no? Lo que pasa es que en la adolescencia empezamos a ver manifestaciones más visibles y exteriores, ¿no? O externas de la sexualidad. Y también es cuando lo permitimos, ¿no? Ya las niñas y los niños tienen muchas expresiones, pero hacemos como que no los vemos o no pasa nada. Y lo otro es que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos son un derecho humano. Y eso, eso me parece fundamental que podamos, pues, ir entendiéndolo, ¿no? Como un derecho. Bueno, pues. Gracias, Nacho. Sí, por supuesto. Se rompen muchos mitos. Justamente eso de si se habla con, con, con el, si se habla de sexualidad, es incitarlos, ¿no? Es justamente lo que comenta la psicóloga Lorena. Se habla de sexualidad porque se le da el derecho, derecho a la información. Y a ejercer sus derechos sexuales. Algunos, bueno, leer algunos comentarios de, de aquí de la plataforma Zoom. Como tal, tenemos, este, 104 participantes, este, 96 que están atendiendo desde Zoom. Y, bueno, saluda a la psicóloga Adriana Claudia Cruz. Bueno, también hay varios, varios saludos de, de parte del COBAO, de parte de Huatulco. Gente, también tenemos ahí del equipo de la Dirección General de Población. Y, bueno, eh, nos comenta también, eh, por ejemplo, Guillermo Martínez. Un excelente tema, no solamente para adolescentes, sino para cualquier persona que esté en contacto con ellos. Padres, maestros y demás profesionistas. Felicita a la maestra Ana Vásquez. Bueno, es un catedrático de la Facultad de Derecho. Por supuesto que en todos los niveles educativos tiene que, que hablarse de, de, de sexualidad. Saludos desde Tuxtepec. Este, de la Coordinación de Salud Sexual y Reproductiva de los Servicios de Salud. Jurisdicción Saitaria 3. Del Plantel 01 por lo nuevo, muy activos. También agradecen el tiempo que se han tomado para hablar de, de este tema. Del Plantel 25 de Río Grande. Y, bueno, diversas felicitaciones que se hacen, por supuesto, a la Secretaría de las Mujeres por esta buena iniciativa. Por lo que veo mucho, mucho, este, comentario también de Huatulco. Edgar Casillas pregunta, ¿existe alguna relación con los estudios de Freud? Y, bueno, este, esos serían en un momento los comentarios también que tienen desde la plataforma Zoom. Por ahí yo rescataba alguna pregunta que hacían desde el Facebook. ¿Cómo abordar los temas sexuales con niños menores de 10 años? Y también nos hacía un comentario en una historia de si era mejor priorizar en los temas de educación sexual hacia educación primaria o hacia bachillerato. Esas yo creo que serían las preguntas que se rescatan hasta el momento de, tanto de las redes sociales como de Zoom. presentar en un momento al tercer panelista, que sería el maestro Hernán García, con la pregunta, ¿cómo están siendo las relaciones sexuales entre adolescentes? Dándoles, bueno, una semblanza del maestro Hernán García. Él es licenciado en psicología por el Instituto de Estudios Superiores del Golfo de México. Tiene un diplomado en psicoterapia cognitivo-conductual. Para pacientes en crisis en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de México. Un diplomado en interrupción legal del embarazo por violación. Unir Mujeres UNAM. Una maestría en enfoque psicoterapéutico-cognitivo-humanista. Por el Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de México. Psicoterapeuta certificado en terapia racional, emotiva, conductual. Del Instituto Albert Ellis de Nueva York. Y miembro fundador de la Universidad Latinoamericana del Estado de Oaxaca. Es director regional del Instituto Cognitivo-Conductual de Salud Mental de México. Sede Oaxaca. Y actualmente responsable estatal del componente de servicios amigables. De los servicios de salud de Oaxaca. Así que los servicios que se brindan para atención a adolescentes y jóvenes. En materia de salud sexual y reproductiva. Por lo cual pues les damos la palabra. O no, si quieres agregar algo, madame Ana. No, gracias. Adelante, por favor. Vamos a seguir conversando. Gracias. Ok, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy interesantes las participaciones que me han precedido. Para mí es grato compartir con ustedes la experiencia que se realiza en los servicios de salud de Oaxaca en el ámbito de la atención a población adolescente. Habemos de ser conscientes que nuestro estado de Oaxaca, con su multiculturalidad, hablamos de dos tipos de poblaciones. La población de la ciudad y la población de las comunidades. Ustedes saben que en la orografía de Oaxaca, pues nuestras comunidades están a mucha distancia. Y desafortunadamente por las condiciones económicas, sociales, educacionales, pues es difícil el acceso de muchos adolescentes a este tipo de educación sexual. A los padres se les dificulta mucho el hablar del tema de la sexualidad. Inclusive a muchas, muchos de nosotros no se nos habló de los cambios físicos, fisiológicos, psicológicos que íbamos a tener en esa etapa de nuestra vida. Entonces, ¿qué sucede en las comunidades? Muchos adolescentes terminando la secundaria empiezan en esta autoexploración y exploración con el semejante hombre mujer y empiezan a las prácticas sexuales sin protección. Esa es una realidad que da como resultado embarazos no planeados, que da como consecuencia una situación de infelicidad, porque muchas veces la pareja no se queda, se va y como bien dice usted al inicio de la presentación, esta brecha de violencia hacia la mujer de esta población. Ahora, en las poblaciones citadinas, ¿qué nos encontramos en las ciudades? En nuestros adolescentes están teniendo acceso a plataformas digitales, a plataformas de internet, a páginas donde se llámese Facebook, llámese aplicaciones como Tinder, donde empiezan a relacionarse con personas desconocidas. El mensaje para los padres es en el sentido de que estén atentos a la información que ven sus hijos e hijas en redes sociales para precisamente evitar tráfico de personas, una relación sexual, llámese violación, donde tenga por consecuencia el truncar la vida educativa de esa adolescente. Entonces, las relaciones que están teniendo ahorita los adolescentes se centran precisamente en esa autoexploración y desafortunadamente, como bien lo decía el maestro Ignacio en la presentación inicial también, no se apegan al uso de métodos anticonceptivos. En este desconocimiento en el que hay, bueno, desconocimiento y no, porque servicios de salud hemos hecho campañas, Dijepo ha hecho campañas, Secretaría de la Mujer ha hecho campañas. En cuanto a la prevención del embarazo en la adolescencia, en los servicios amigables, por ejemplo, tenemos la dotación de métodos anticonceptivos, pero muchas veces en ese tema tabú, la población adolescente no acude por pena, porque lo conocen en la población, qué van a decir, ir a una farmacia que están comprando preservativos, en fin, entran en juego muchas cosas. Entonces, los adolescentes están teniendo prácticas sexuales sin protección. Como consecuencia de ello, infecciones por transmisión sexual, embarazos no deseados o en una consecuencia más fuerte aún, la adquisición de virus de inmunodeficiencia humana. Sería mi participación. Muchas gracias, Hernán García Cortés. Voy a hacer todavía unas lecturas, algunas de los saludos, preguntas. Muchísimas y muchísimos estudiantes, tenemos a 114 personas en el Facebook y 103 en Zoom, así que qué bonito que podamos reunirnos, hablar de estos temas. Tenemos estudiantes, tenemos al profesorado también, de distintas partes de Oaxaca. Una pregunta, dice Carlos Díaz, ¿qué opinan sobre la iniciativa del PIN parental que se proponía en Nuevo León? ¿Por qué se siguen proponiendo ese tipo de iniciativas que buscan restringir la posibilidad de que las y los jóvenes tengan acceso a esta información? Díaz, aquí dice, ¿cómo se puede abordar el tema de la educación sexual integral a los padres y madres de familia para que puedan ser quienes acompañen a sus hijas e hijos adolescentes en el inicio de su vida sexual? Ya que debemos reconocer que aún ahora, se refiere a estos tiempos, es difícil que el tema se aborde abiertamente desde casa. Y otra pregunta de Eréndira Romero, ¿cuál es la estrategia que se comparte con los centros educativos en materia de prevención de embarazo adolescente? Vamos a seguir leyendo sus preguntas, pero vamos a dar ahora la voz a la licenciada Mayra Morales Aldaz, quien va a abordar un poco el tema de qué necesitan las y los adolescentes escuchar, sentir u obtener de parte de sus familias en lo referente al ejercicio de sus derechos sexuales. La licenciada Mayra, ella es licenciada de comunicación activista, educadora popular, feminista, consultora en género de derechos sexuales y reproductivos, fue coordinadora ejecutiva de Servicios del Pueblo Mije y representante estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, debe ser Oaxaca. En su formación profesional destaca el que ha sido parte de la primera generación del Diplomado Internacional de Género, Feminismos y Descolonización, así como de los diplomados en trabajo frente a grupos y prevención de embarazo adolescente, políticas públicas y derechos humanos, entre otros. Ha colaborado con distintas organizaciones sociales, así como instituciones educativas y de salud, en la promoción, difusión y capacitación sobre los derechos sexuales y reproductivos, ha coordinado proyectos en materia de género, formación de liderazgos juveniles y prevención del embarazo adolescente, así también es integrante de la Asamblea de Mujeres Indígenas de Oaxaca, de la Red de Mujeres Mijes y de la organización Siempre Viva AC, y ha colaborado con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en los programas de Transversalidad 2017, Pro Equidad 2019, con proyectos dirigidos a prevención de embarazo y ahora también estará colaborando con nosotras justamente en este tema de cómo erradicar lo más rápido que podamos el embarazo infantil, que ya no haya embarazos de niñas como los hay ahora menores de 14 años y en disminuir activamente el embarazo entre adolescentes porque la maternidad debería ser un estado de vida proyectado, deseado, libre, gozoso y consciente. Muchísimas gracias mi querida Mayra, adelante. Muchas gracias, mencionar también, bueno gracias por esta posibilidad, por este panel que me parece muy importante, qué bueno que nos están escuchando adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia, hemos hablado mucho de la importancia de este diálogo intergeneracional, de que esta información que hagamos llegar a las y los adolescentes, cuando hacemos talleres, ferias informativas, etcétera, la puedan tener también padres y madres de familia, personal docente, justamente porque la información tiene que ser la misma, tiene que estar también al mismo nivel, y tenemos que brindarla fuera, con base más bien en lo que requieran las y los adolescentes, entonces ahí tenemos un reto importante de escucharnos para poder hacer una estrategia efectiva, como bien lo decía la secretaria de las mujeres de Oaxaca, y yo quiero entonces también apuntar que este panel tiene que ver con el grupo estatal de prevención de embarazo adolescente, justo por ello es que nos acompañan también el titular de la DGEPO, y me parece sumamente importante que desde GPEA se estén planteando también estas diversas acciones, porque las instituciones tienen un papel fundamental, tanto como las organizaciones que formamos parte de este sistema, y que contribuimos de alguna forma con esto, ¿no? Ya mencionaba el maestro Hernán que Oaxaca es un estado súper amplio, complejo, un estado multicultural, entonces, ya aterrizando al ámbito de lo familiar, y en este contexto de la contingencia, donde hay una convivencia mayor entre padres, madres de familia, o el padre, la madre, o las personas que están a cargo de personas adolescentes, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿qué necesitan escuchar? ¿cómo debemos vivenciarlo desde las personas adultas para poder hablar con las personas adolescentes en materia de derechos sexuales? Primero, y retomo lo que decía Lore Robles, hay que asumir que las personas adolescentes son sujetas de derechos, que los derechos sexuales son derechos humanos, y por lo tanto los poseemos todas las personas por el hecho de ser seres humanos. ¿Cómo los vamos a ejercer? ¿en qué medida vamos a tener acceso también a la información? Va a depender mucho del desarrollo cognitivo, pero si partimos del hecho de que tenemos estos derechos, entonces debemos tener acceso a los mismos. Y algo que es bien importante también es que entendamos que las y los adolescentes no necesitan ni nos van a pedir permiso para vivir su sexualidad. Ya Lore nos comentaba y la psicóloga Violeta también nos comentaban qué es esto de la sexualidad, ¿no? Que es esta parte integral de la personalidad del ser humano desde que nacemos hasta que morimos. Entonces no nos van a pedir permiso para vivir lo que tiene que ver con la sexualidad, que tampoco se reduce solo a relaciones sexuales, sino tiene que ver con todas las personas con las que interactúan, de qué manera lo hacemos, cómo vamos dando, teniendo estas relaciones interpersonales, etc. Entonces no nos van a pedir permiso y pues es importante tener esa claridad, ¿no? Ni nosotros se los vamos a dar, porque la adolescencia o bueno, las personas adolescentes, de acuerdo a datos oficiales, inician su vida sexual justamente en esa etapa. Y es importante entonces asumir que a partir de esta realidad que estamos viviendo, pues cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer, cómo vamos a comunicarnos con ellas, con ellos, para que si toman esa decisión sea en las mejores condiciones. Aquí algo que es muy importante es que estamos hablando de decisiones que deben asumirse desde conocer las consecuencias, desde asumir responsabilidades, desde contar con toda la información disponible en esta materia. Entonces yo les tengo aquí este documentito que es genial y que fue, es una cartilla, justamente la tiene también el maestro Ignacio Pareja. Es la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Está en versión digital, esto quiere decir que si alguien la requiere, puede dejar su correo electrónico en los comentarios y se la podemos hacer llegar o también la pueden bajar de los distintos sitios. De hecho, aquí te interrumpo un momento, Nacho, no la tendremos, tienes la liga o le decimos a Cristian si la busca para que la pueda compartir tanto en el chat de Zoom como directamente ahora en el Facebook Live y las personas directamente interesadas puedan bajarlo. Nos ayudan. Gracias. Perdóname la interrupción, Mayra, pero creo que es muy importante. Sí, está genial si de una vez podemos compartirla también para que ya la puedan, la puedan checar. Me voy a ir al artículo 1 de esta cartilla porque justo tiene que ver con esta pregunta que me hacían, que tiene que ver con, lo voy a leer, tenemos derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad de acuerdo con nuestras facultades en evolución. Estamos hablando que si la sexualidad es este ámbito que desde que nacemos ya lo vivimos, conforme nos vamos desarrollando también, vamos conociendo más acerca de, por ahí se responde un poquito la pregunta de desde cuándo tenemos que empezar a hablar de sexualidad desde toda la vida, ¿no? Depende del desarrollo cognitivo de la persona, es la manera en la cual vamos a ir abordando los temas. Desde la niñez, por ejemplo, desde que son bebés, desde que ya pueden ir entendiendo, que vayan conociendo su cuerpo, etcétera, ¿no? Ya cuando hablamos de la adolescencia, como nos decía la psicóloga Violeta, pues ya tenemos que llegar con estas pautas bien establecidas justamente para que ya podamos definir este tema de la prevención de infecciones, de transición sexual, de abuso sexual, eso va desde la niñez también, pero del embarazo adolescente, que es una de las metas que se quiere, se pretende disminuir. Este artículo 1, entonces, es súper importante y sienta las bases porque habla de que las y los adolescentes pueden decidir sobre su sexualidad. ¿Cómo podemos entonces desde padres, madres, tutores, hacernos cargo de esta comunicación? Uno, fomentar decisiones basadas en el autocuidado, que estas decisiones de las que nos está hablando este artículo sean basadas en lo que a mí más me conviene, me hace sentir mejor, pero que también sean decisiones basadas en información científica, en mi proyecto de vida, yo qué quiero, qué quiero en este momento de mi vida, qué quiero para mi futuro, cómo lo voy a lograr, y entonces que todas las decisiones que yo vaya tomando vayan enmarcadas en esto y que vaya asumiendo también, insisto, que todas las decisiones tienen responsabilidades y tienen consecuencias para bien o para mal. No es conveniente, padres, madres, tutores, dejarse llevar por el enojo, si hay algo con lo que no estamos de acuerdo, manifestarlo, pero asumir que al final es su decisión y que vamos a respetar esas decisiones y que son esas personas adolescentes que tienen toda la capacidad de tomar decisiones quienes van a asumir las consecuencias. La comunicación es muy importante. El decir, no estoy de acuerdo, pero te respeto y respeto tus decisiones es fundamental. No opinar, o más bien opinar desde los fundamentos y no solo desde el porque lo digo yo, se hace esto porque yo lo digo, porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque soy la persona adulta que sí sabe, ojo, porque las y los adolescentes también saben y es necesario escucharles y también apuntaría que es importante señalarles que no deben dejarse presionar ni condicionar por otras personas. Aun cuando pensemos que esas personas son muy importantes, son el amor de nuestra vida, el primer gran amor somos nosotras, nosotros mismos, entonces hablar de esto con ellas y con ellos, ¿sale? Nunca debemos dejarnos presionar. Y bueno, aquí lo dejo y al ratito abordo un poquito más porque creo que ya se me fue mi tiempo. Gracias. Muchas gracias, querida Mayra. Bueno, Nacho, si tienes comentarios, yo voy a leer también algunos porque hay mucha participación. Nos dice Rubí Castellanos para ver si quién lo quiere contestar, quizá Violeta, Olore, ¿cuál sería el método más adecuado para enseñarle a niñas y niños sobre sexualidad? Aunque nos estamos entrando en adolescentes, pero ya varias de ustedes lo han dicho, no podemos empezar a hablar de sexualidad ya cuando son adolescentes, hay que empezar antes. Nos saludan de Huatulco, muchas estudiantes y estudiantes, qué bueno. Ita Ortiz Silva desde la Mixteca. Excelente tema, considero muy necesario hacer estos foros en lenguas maternas de nuestro estado para fomentar una correcta educación sexual. Y le digo a Ita, que yo sé que ella también habla, ella está en la Mixteca, pues que, ¿verdad que sí? Si nos ayuda, lo hacemos con muchísimo gusto. Eso es lo que queremos, llevar esta información, estos diálogos. Bueno, Eréndira de Gante, saludos desde la instancia del municipio de Temisco, Morelos. Ah, saludos también fuera del estado de Oaxaca. También Helen Valdés, felicidades por la iniciativa, excelente tema. Caleb Díaz también felicita. Barcán Vega, ¿nos pueden pasar mejor la liga para bajarlo? Le voy a, yo no sé si este comentario era anterior, entonces le voy a pedir a Cristian, que es nuestra community manager, que copie la liga que puso Nacho Pareja en el del Zoom, para que lo pueda pasar. Ah, ya lo pusiste también, ¿verdad, Nacho? Ahí está el link. Ah, perfecto, ya está. Yo quiero hacer uno en lengua mazateca, dice Yajaira Martínez, pero no sé exactamente qué hacer. Yajaira, mándanos un inbox para que nos pongamos de acuerdo contigo y podamos hacer uno, si tú haces la interpretación, en fin, buscamos la manera, sin duda, claro que sí. Y Cis Cárdenas, ¿en qué medida pueden depender los padres de la escuela para educar a hijos sobre sexualidad? Este es un tema, un tema importante. Y aquí adentro, en las preguntas y respuestas dentro del Zoom, había una que Hernán García Cortés nos dijo que le gustaría contestar por qué a los padres se les dificulta hablar de sexualidad con sus hijas e hijos. Nacho, no sé si tú tengas alguna pregunta para detonar el diálogo libremente, que cada quien diga cuál quiere contestar. Perfecto, sí, voy a hacer un par de preguntas. Rogelia González dice, buenas tardes, maestra, felicidades por este gran tema. Los escuchos de Juchitán, justamente eso quiero comentar, sobre la mayoría de la población indígena, y bueno, por acá se corta un poco, donde se tiene tan arraigadas costumbres que a veces van en contra de los derechos sexuales, bueno, de los derechos reproductivos. También de Casandra Moreno, muchas gracias por esta conferencia. Me parece importante abarcar todos estos temas y sus derivados, y más en estos tiempos donde los adolescentes y niños confunden muchas cosas sexuales y los llevan a adelantar sus etapas. Considero que es importante también que se hable desde un punto de vista de un padre de familia, ya que muchos adolescentes se han convertido en esto, y ayudarían a orientar a sus hijos, a sus hijos o futuros hijos, en el Cobao de Río Grande. Bueno, tenemos algunas solicitudes justamente también de Huatulco para que se hagan algunas programaciones por parte de la Secretaría de las Mujeres, ahí me imagino que el equipo la puede retomar en Huatulco. No sé, Alicia Pérez Velasco pregunta, en los centros de salud SSO, de Salud de Oaxaca, para los servicios de salud de Oaxaca, hay atención para proporcionar métodos anticonceptivos a adolescentes, me imagino ahí refiriéndose más al tema de servicios amigables, bueno, mantienen los saludos, y bueno, esas serían como algunas de las preguntas, si quieren, como algunas preguntas se cortaron, las vamos recopilando, abrimos la conversación. Abrimos la conversación. Te tono una última pregunta, y cada quien aborda las preguntas que hemos dicho, como la que quiera. Aquí Pati Flores dice, muy interesante la información que comparten, ya que existen adolescentes cuya educación sexual se da a partir de la pornografía, misma que lamentablemente se convierte en el primer medio mal informado y violento que usa la población adolescente para aprender sobre sexualidad. Entonces, dejamos ahí algunos temas, hay unas preguntas sobre sexualidad de infancia, otras sobre este tema de pornografía, sobre el tema de interculturalidad. ¿Quién quisiera tomar la palabra? De nuestros panelistas. Adelante Hernán, gracias. Sí, muy buenas tardes. Retomo la pregunta de por qué a los padres se les dificulta mucho hablar de sexualidad con sus hijos e hijas. Primeramente, como lo mencionaba hace rato en mi participación, a muchas y muchos de nosotros no se nos habló de esos cambios que íbamos a tener. Desde ahí es el principal tema tabú, la sexualidad. Actualmente, con el conocimiento, la información de las instituciones, ya hay más información y los padres estamos tomando en nuestras manos el cómo acercarnos a nuestras hijas e hijos hablándoles de la sexualidad. La sexualidad es todo lo que hacemos, la sexualidad es cómo me visto, cómo me concibo como hombre o como mujer. Y cuando los papás nos preparamos en explicarles a las hijas e hijos de esos cambios físicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que se van a experimentar producto de este periodo de transición, de dejar de ser niño al proceso de la adultez, precisamente es ahí un área de oportunidad donde ya las hijas e hijos sabemos o saben lo que van a experimentar en sus cuerpos. Que en algún momento, y que también es algo que tiene que ver con la primera participación que realicé, se va a llevar a cabo la primera vez, esa primera vez que chicas y chicos vamos a experimentar. Una primera vez debe ser lo más hermoso, como bien decía Mayra hace rato, los adolescentes no van a pedir permiso, van a realizar, porque es un derecho sexual el que ellos tienen. El gusto por el hombre, el gusto por la mujer o congénere mujer va a facilitar una vida coital sexual, pero por propia voluntad, jamás impuesta, jamás por coerción. Sin embargo, estudios han demostrado que cuando los padres les hablamos de forma natural acerca de los cambios, de la importancia de la autoexploración de nuestros hijas e hijos, y sí señalando en algún momento la importancia de la utilización de un preservativo, ¿por qué? Porque en algún momento la primer pareja quizá no sea la pareja definitiva, o ese primer amor no sea mi amor para toda la vida. Entonces, son tomas de decisiones. En el inicio de la vida coital sexual se toman decisiones. De ahí, cuando los padres hablamos de forma abierta, de forma clara, de forma natural, del ejercicio coital sexual, vamos a tener área de oportunidad de prevención de embarazos, de prevención de infecciones, y cuando ese adolescente en su, fíjense, yo algo como que intervengo mucho en la psicoterapia, soy psicoterapeuta en el ámbito privado, hablamos de un proyecto de vida predecible con los adolescentes. Lo ideal para el inicio de una vida teniendo hijos es cuando ya terminaste tus estudios, cuando ya tienes la posibilidad de tener una casa donde tú puedas sentirte económicamente solvente para tener a tu primer hijo e hija. Entonces, queremos que los adolescentes tengan satisfacción. Bueno, estos adolescentes adultos tengan la satisfacción de primero culminar sus estudios, de tener un título profesional, donde tengan una actividad económica que les permita sentirse autorealizados versus la frustración de no planear, como yo les comentaba en mi primera participación. Entonces, en conclusión es hablar claramente del tema para que los adolescentes planifiquen, planifiquen para que los adolescentes se sientan felices de tener familia, porque es un derecho también, pero que pueden practicar su vida sexual antes del matrimonio, desde luego, porque es un derecho, pero que utilicen métodos anticonceptivos. Y para eso están los servicios amigables, para favorecer el acceso a métodos anticonceptivos, disfrutar su sexualidad y el día que ellos decidan ser padres, pues retirarse los métodos. Hasta ahí mi participación. Gracias. Nos manda saludos desde Asunción, Nochislán, Zaday, Suri Caballero, también Mónica García, que felicita, es una extraordinaria forma de acercar información poderosa, Diana Delgado, desde Oaxaca Centro, y Cis Cárdenas, dice, creo que como se mencionó, el amor propio es pieza clave para muchas y muchos para entender estos temas. Entonces, lo dejo ahí, Violeta, ¿quieres tener una participación? Sí, muchas gracias. La verdad es que a mí en lo personal me toca mucho el tema de cómo abordarlo desde antes, incluso de la adolescencia, y veo que es por ahí un tema que ha surgido en varias participaciones, comentarios del público. Y aquí había una pregunta que decía que si lo ideal sería desde primaria o desde el bachillerato. Yo estoy completamente convencida de que lo ideal es desde nivel preescolar, ¿no? Comenzar a abordarlo desde lo más temprano que se pueda. También por ahí preguntaban cómo sería una manera adecuada para hacerlo con niños tan pequeños. Y algo que se ha comprobado, se ha visto y se ha aplicado es que a través de cuentos, a través de anécdotas diseñadas, como contamos cuentos a los niños, es una buena manera de acercarse al tema con ellos. También es muy importante, y justo en relación al temor de que si no es demasiado temprano para los niños comenzar a hablar de sexualidad, por ahí hay el temor, ¿no? De poder quizás despertarles a algo para lo que no están listos o hipersexualizarlos tempranamente. Entonces, en relación a esto, también hay una pauta que es importante tomar en cuenta, y es el hecho de que hay que ir a su ritmo, y a su ritmo es escuchándolos, escuchar cuáles son las dudas y las inquietudes que los niños ya van teniendo, porque ellos las expresan naturalmente. Entonces, no es brindarles información de más, como tal vez yo queriendo ser una mamá muy evolucionada y moderna y querer ya explicarle cómo es el acto sexual y describirlo, quizás no llegar a ese punto si mi hija todavía no está en esa curiosidad nata que surge de ella. Es más bien ir al ritmo de su curiosidad, pero sí estar muy atenta, muy presente a la escucha de cuáles son sus dudas. Y, como ya decía el maestro Hernán, hablarles lo más natural posible, ¿no? Con la mayor honestidad posible. Ahí por ahí, ahorita leí también una intervención, un comentario de alguien del público que decía que a los padres, a las madres, a veces se nos dificulta, ¿no? Tenemos nuestros propios traumas y tabús. Yo creo que es bien importante también respetarnos hasta donde nosotros podemos llegar. Creo que sí es válido aceptar que a veces algunas cosas se me dificultarán, porque yo traigo mi carga, yo traigo mi historia, donde quizás a mí, como ya decía yo en un principio, no nos acompañaron, no me acompañaron, no me guiaron. Entonces, para mí también es difícil. Pero si yo ya tengo esta visión, esta apertura de que, aunque se me dificulte, sé que es necesario para acompañar el desarrollo sexual de mi hijo o hija, entonces buscar apoyos como este panel o como estas organizaciones, estos medios, acercarme para orientarme y orientar a mi hijo y mi hija. Y por último, antes de terminar esta intervención, yo creo que algo que es bien importante puntualizar es que en la medida en que nosotros como padres, madres, adultos, maestros, nos abramos a la confianza con los niños y adolescentes sobre el tema de la sexualidad, lo que ellos van a generar es un vínculo y una conexión con nosotros. Y ya eso es muchísimo. Generar un vínculo y una conexión sana es una gran medida de prevención para evitar caer en situaciones de riesgo, en situaciones de pornografía, violenta, etcétera, como estas cosas que se han comentado ya. Entonces, solamente tener en cuenta que nuestro vínculo y conexión emocional ya es mucho y estar dispuestos a abrirnos a ello. Sería todo. Correcto. No, pues sumamente interesante la perspectiva. Hay que hablarles de acuerdo a su etapa cognitiva sobre sexualidad, que es algo innato al ser humano desde un principio. Puedo permitirme leer algunas otras preguntas que considero son importantes. Alicet Villalobos nos pregunta si las campañas, seminarios, talleres y toda la información que se ha implementado para la educación sexual no han funcionado, ¿qué alternativas propondrían ustedes para que las y los adolescentes se tomen en serio este tema? También Etzahel Silva pregunta ¿a qué se debe el incremento de embarazos a temprana edad? Yo imagino que lo dice en este contexto en el cual es una generación sumamente informada, sumamente globalizada, que puede acceder a distintos recursos de orientación. Y, bueno, Mónica Santiago plantea ¿cómo se plantean los derechos sexuales y reproductivos y la prevención del embarazo adolescente en las comunidades indígenas? Considerando que en estos contextos es donde se presentan más embarazos a temprana edad, matrimonios o unión libre desde la adolescencia como meta de vida e incluso de la vida comunitaria. Y, bueno, voy a cerrar con una pregunta de Ana García. Me pareció que todas, de alguna forma, tienen cierta relación. ¿Qué otras estrategias, además de pláticas sobre sexualidad, consideran que se pueden implementar para que las y los jóvenes aprendan con mayor responsabilidad una vida sexual? Esta es una pregunta proveniente de una orientadora. Entonces, pues ahí escuchar su perspectiva. Y, perdón, a mí me gustaría también, hay una pregunta que yo creo que la hizo una persona adolescente que dijo ¿y qué tanto influye en ti si tus padres hablan o no hablan? Y yo creo que es muy válido. O sea, les estamos diciendo papás, tienen que hablar con los adolescentes, pero los adolescentes, ¿qué están viviendo en su casa? Sus papás y sus mamás no hablan o muchas veces cuando hablan con ellas y ellos lo hacen de una manera que resulta incómoda. Hay otro comentario de una compañera que dice yo tengo una hija de nueve años, trato de hablar con ella, pero le incomoda el tema. Entonces, me gustaría también que lo abordaran. Quizá, Lore, adelante. Bueno, supongo que esa pregunta, por ejemplo, la última de la niña de nueve años, pues ya está respondida con lo que decía Viole, ¿no? Como ir esperando qué es lo que, cuáles son sus preguntas y muchas veces cuando pensamos en hablar de sexualidad con nuestros hijos e hijas, estamos pensando en hablar sobre relaciones coitales, ¿no? Entonces, muchas veces lo que mi experiencia en trabajo con adolescentes es que les interesa mucho más. Ya tienen mucha información sobre métodos anticonceptivos, sobre anatomía del cuerpo, tanto de las mujeres como los hombres, pero de lo que les hace mucha falta información es de las relaciones, ¿no? De las relaciones interpersonales, de los afectos, ¿qué le está pasando, ¿no? Con el niño, su compañerito de clase, ¿qué le está pasando con el vecino? Ajá. Entonces, yo creo que también brindarles mucha información y preguntarles y brindarles mucha información más, pues, más psicosocial, más que biomédica, ¿no? Ah, mira, es que está este método y yo creo que por eso, eso ha sido una de las, como de las áreas de oportunidad o de lo que todavía se tiene que trabajar en las campañas sobre sexualidad, ¿no? Justamente hablar de todas estas relaciones entre hombres y mujeres, entre jóvenes, entre mujeres y mujeres, entre hombres y hombres y eso es de lo que tenemos que ir, de lo que nos está haciendo falta hablar. Y respecto a la pregunta de la persona que a lo mejor es adolescente, si efectivamente no encuentras una forma de hablar en tu casa, yo te diría, pues, hay maestras, maestros, alguna persona en tu comunidad o en tu ambiente cercano con quien puedas hablar. También, y lo uno, esta pregunta con una que hacían por allá que, ¿a qué institución se podría ir? Hay muchas instituciones que están brindando servicios amigables, servicios sobre información sobre derechos sexuales y reproductivos, métodos anticonceptivos y además el gobierno federal lo ha decretado una actividad, estos servicios son una actividad esencial y además se está instruyendo también como parte de estos servicios que se puede dar información por WhatsApp, por redes sociales, entonces, si en tu casa o en tu comunidad no estás encontrando con quién hablar, puedes acudir a estas instituciones, hay muchas organizaciones también de la sociedad civil que dan este tipo de servicios y también hay otros jóvenes, hay varias como redes de jóvenes a nivel nacional que están trabajando el tema, entonces, no solo puedes hablarlo con un adulto, sino tal vez con un joven o una joven que más o menos de tu edad y que también pues tiene información, ¿no? y para mí esto es muy importante para hablar, yo te diría madre, padre, si quieres hablar con tu hija o hijo, es muy importante empezar a reflexionar sobre qué estereotipos tenemos, sobre qué es lo que debe hacer una mujer en una relación sexual o sobre su sexualidad, cómo debe vivir y los hombres cómo deben vivir su sexualidad porque eso está limitando mucho la experiencia de las y los jóvenes, ¿no? Cuando le hacían la pregunta al maestro Hernán también sobre cómo están siendo las relaciones, las relaciones, la sexualidad que yo he visto cómo se está viviendo entre adolescentes, se está viviendo con muchos estereotipos, con muchas limitaciones, no placenteramente, no plenamente, entonces, como ir empezando a dar información sobre estos estereotipos, qué tan reales, preguntarse, cuestionarse con los hijos e hijos, a ver, si es cierto que una mujer se embaraza porque no cerró las piernas, por ejemplo, ¿no? Un estereotipo o es cierto que una mujer que lleva un preservativo, un condón en su mochila o en su bolsa es una mujer que no vale la pena, ¿no? ¿no? O que es una mujer fácil, ¿no? Todos estos estereotipos que limitan nuestra vida sexual y que todavía están muy claros, ¿no? Todavía están muy, muy, se viven mucho estos estereotipos. Si tú hablas con adolescentes o con jóvenes en las preparatorias, en los bachilleratos, todavía hay muchísimo prejuicio, muchísimo estereotipo que justamente no nos está permitiendo vivir una sexualidad libre, ¿no? Entonces yo sería de la idea que empezáramos a reflexionar sobre estos estereotipos, sobre estos prejuicios y pues fomentar también, ¿no? La libertad y la libertad de que pregunte, ¿no? Hace rato decían que uno de los principios para hablar con las y los adolescentes sobre sexualidad era no enjuiciarlos y ¿cómo juzgo, ¿no? Cuando digo que pues ese chamaco ni sabe, ¿no? O, ah, ya vas con tus preguntas o como minimizando la importancia del tema, burlándose de la persona que está preguntando o, por ejemplo, ¿no? Esto por ahí decían que no se toman en serio las y los jóvenes el tema de la sexualidad. No lo sé, ¿no? Habría que preguntarle, ¿no? ¿Cómo te estás tomando el tema de la sexualidad? Más que pensar que lo toma juego, ¿no? Y, y bueno, y la sexualidad también se puede tomar a juego. ¿Por qué lo tendríamos que tomar en serio, ¿no? Entonces, también estar abiertas a qué, qué creencias tengo yo sobre este adolescente. ¿Qué pienso, cómo pienso que debería vivir su sexualidad, ¿no? Y ahí en los deberías también hay otra limitante, ¿no? Entonces, y eso me limita a mí y en la medida cuando nosotros tenemos, cuando somos madres y padres, la verdad es, nos volvemos a reeducar. Es una oportunidad para reeducarnos, ¿no? Para cuestionarnos nuestra propia educación. Entonces, ahí madre y padre tienes una oportunidad cuando hables con tu hijo e hija sobre sexualidad, tienes una oportunidad también de reflexionar sobre tus propias creencias y vivencia de la sexualidad. Muchas gracias, también ya me pasó el tiempo, me emocioné. Gracias, Lore. Algún comentario aquí, Lucero Morales Calas nos escribe, en ocasiones, y creo que tiene que ver con lo que decías, Lore, en ocasiones la adolescencia y la sexualidad de los hijos mueven mecanismos a nivel inconsciente en los padres, pues se proyectan y ello puede dificultar la comunicación sobre el tema, ¿no? Con ellos, yo creo que por eso es que como adultos tenemos que, y adultas, pues asumir esta responsabilidad de lidiar con estos temas primero como nosotras y nosotros, porque también a mí, en mi caso, por ejemplo, pues tampoco me hablaron de sexualidad mayormente en mi casa, ¿no? Fue algo que fui aprendiendo ahí en la vida y eventualmente fui a terapias y me apropié del tema del placer. En otro conversatorio, ¿verdad, Lore, Mayra, lo habíamos dicho, en esta sociedad en general a las mujeres no se nos induce a que nos hagamos cargo en el autocuidado y de nuestro propio placer? ¿Por qué? Porque estamos como programadas culturalmente desde el sistema patriarcal a servir a otros, a cuidar a otros, no a cuidarnos, no a proporcionarnos placer. Entonces, yo creo que hay un tema importante. Les mando saludos desde San Agustín Lozicha, Marco Alberto, la titular de la instancia municipal de las mujeres de Asunción Nochislán, muy importante información, nos dice Mariana Aragón, nos manda saludos, Rubí Guillén, Amelia Portes Gil, ella trabaja en la Defensoría Pública, saludos, Amelia. Helen Valdez, ¿a qué se debe el incremento de embarazos no deseados cuando en la actualidad se cuenta con tanta información? Eso también es un tema importante, cierto, llevamos ya muchos años dando información y por lo visto, solo dar información no es la solución porque ya estaríamos, ya hubiéramos resuelto este tema, entonces, como grupo de GPA creo que vale la pena retomar esta pregunta, manda saludos Carla Daniela de el 607 del plantel, me imagino, Vania Guadalupe Mendoza, también desde Huatulco, muchos estudiantes nos saludan, gracias, dice, en las adolescentes también lamentablemente el índice de embarazos no deseados es producto también de violación y bueno, y además en los embarazos de niñas, mucho más, considero que están en el derecho de decidir qué hacer con su cuerpo, ¿qué opinan? para que también opinen de este tema, plantel 01 de Pueblo Nuevo, Diana Ramírez, la rectora de la Universidad de la UTBCO que con frecuencia se une a estos conversatorios, gracias, Nidia Delimata, Hugo Varas, Kenia Flores, Alma Vásquez, Jarin Partierra, en fin, tenemos muchos saludos y comentarios y dice Esther Flores, ¿acaso el machismo posiblemente de forma inconsciente de parte de los padres de familia puede ser una causante de que la sexualidad sea un tabú? Por ejemplo, que las mujeres les digan que no tengan relaciones por el que dirán y sin embargo a los hombres les aplauden porque ya tienen novia o porque ya es activo sexualmente, yo diría más, inclusive algunos padres son quienes inician a los hijos hombres de manera muy temprana en la sexualidad. Entonces, bueno, lo dejo allí. Mayra, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias. Pues, efectivamente, yo quisiera atender a dos cosas que han comentado. Una que tiene que ver con este aparente acceso a demasiada información. Justamente, ¿no? Decíamos cuando mencionaba yo la posibilidad de acceder a información, tenemos que mirar también qué tipo de información es a la que se está accediendo porque en estos tiempos donde es muy fácil meterse a las redes sociales, al internet, a los buscadores, nos sale un listado enorme y muchas veces esa información es contradictoria. Entonces, principalmente para las y los adolescentes que están muy metidos en este tema de la tecnología, hay que aprender también a diferenciar qué información es a la que estamos accediendo. la información tiene que ser basada en evidencia científica, como decía, ¿no? Si hablamos del marco de derechos, tiene que ser información laica y eso es muy importante porque muchas veces también está cargada de prejuicios, de juicios de valor, entonces, hay que entender el contexto desde el cual también estamos o haríamos el abordaje de prevención del embarazo adolescente que, como bien lo han mencionado, no es lo mismo que hablar de embarazos infantiles, tienen ahí características diferenciadas y que valdría la pena en algún otro panel hacer el abordaje también específicamente de embarazos infantiles producto de violencia sexual, ¿no? ¿Y qué pasa ahí con los derechos de las niñas en este sentido? Entonces, hay que abordar los distintos factores también desde los cuales se dan todas estas situaciones, todas estas cuestiones del ejercicio de la sexualidad, desde dónde se está mirando, como bien ya lo dijeron, entender cuáles son nuestras limitantes, pero también nuestras ideas, también ir asumiendo ahí, ¿no? Nadie aprendió, nadie nació sabiendo más bien sobre estos temas, vamos aprendiendo en el camino, pero aprovechemos estas herramientas y yo quiero también aprovechar para LIMMujeres tiene, para comentar que LIMMujeres tiene una página que está dirigida justamente a padres y madres de familia para el abordaje de estos temas, si tienen la posibilidad, si están viéndonos en este panel, yo pienso que sí, conectarse a familiasysexualidades.inmujeres.gob.mx, tiene recursos muy interesantes, tiene esta cartilla explicadita, desglosadita y nos va a permitir tener también mayores elementos para el abordaje de todos estos temas que tienen que ver con derechos sexuales de las y los adolescentes. Es familias y sexualidades, DELINMujeres, así lo pueden buscar en el buscador y también asumir la visión adultocentrista, desde la cual muchas veces miramos y emitimos estos juicios como ya hacía referencia la maestra Lore, ¿no? Y lo hilo con este comentario que hacían de si el machismo tiene que ver con esto, efectivamente, hay que en las comunidades donde yo he trabajado, que tengo trabajo en diversas comunidades indígenas, cuando hacemos este ejercicio de mirar si tenemos hijos, varones o hijas, cómo les estamos hablando, platicando, cómo nos comunicamos con ellas y con ellos, qué dichos repetimos, qué pensamos de si son ellos y tienen novias y son ellas y tienen novio y vamos viendo cómo sí se va marcando una clara diferencia entre el varón y la mujer, ¿no? Los hombres, este, no, pues es que son ellas las que lo buscan, si hay un embarazo, ¿quién se embaraza? Es ella es ella la que se embarazó, es ella la que no se cuidó, ¿qué pasa con el hombre, ¿no? En este caso, entonces asignamos también estos juicios por irresponsabilidad, por calentura, habiendo tantísima información ahora, cómo es posible que continúen los embarazos, cómo es posible que no se cuiden, ¿no? Entonces seguimos también repitiendo este tipo de cuestiones sin mirar más a fondo la problemática que puede ser a partir del contexto cultural, ¿qué está ocurriendo en esa comunidad que está derivando en esta situación? ¿Qué está ocurriendo en estas familias, ¿no? Puede vivirse una situación de violencia familiar, puede ser una situación también de, desde el tema cultural, lo ven como el fin, ¿no? Del ser mujer también, que tiene que ver con esta educación que nos han venido imponiendo en cuanto a lo que nos toca hacer por ser mujeres, por haber nacido mujeres, con esta construcción de nuestro género, ¿no? De por ser, por haber nacido mujer, te toca, ¿no? Con no cuestionarnos también las posibilidades, las otras opciones que tenemos, pero también tiene que ver con qué tantas posibilidades tenemos en la, en la, la vida de las, en las comunidades, ¿no? Qué tantas opciones educativas tenemos, hay mucho, mucho que platicar, que reflexionar, y, este, y yo solo apuntaría que también abonaría que desde el trabajo que hemos realizado en diversas comunidades, el ejercicio que hemos hecho justamente ha sido para poder entrar a hablar con adolescentes desde nivel secundario, bachillerato, de estos temas, platicar con padres y madres de familia. Oaxaca tiene 570 municipios, cada municipio es una infinidad de agencias, hay algunos que más de 20, ¿no? Entonces, hay comunidades que son muy pequeñitas, entonces, en todas nos hemos encontrado con una respuesta positiva. Sí, había una comunidad que era muy, tenía muy introyectada la parte religiosa y decían, no, es que a la mujer los hijos que Dios les mande, pero no a esta edad, están estudiando, entonces, sí queremos que vengan y les hablen de estos temas porque no es el momento, ya habrá oportunidad. Esa es una, una ventana de oportunidad súper importante y claro que dices, sí hay posibilidad de trabajar, ¿no? Pero hay que mirar los contextos, hay que saber a dónde estás yendo, qué estás, qué vas a compartir en esa comunidad también y no llegar a imponer también, ¿no? Eso es algo bien importante porque pasa lo mismo que con la visión adultocentrista, el decir cómo debe ser, cómo debe actuar, etcétera, entonces, es de ida y vuelta, es retroalimentar justo todas estas experiencias y pues yo sí les invito a conocer justo todas estas herramientas que ya existen y que nos haría falta aprovechar, nos haría falta conocer un poco más y también, como decía Lore, acercarse tanto a las instituciones, aquí la misma Secretaría de las Mujeres de Oaxaca tiene un trabajo y va a seguir haciendo este trabajo muy importante, amplio y hay organizaciones también de la sociedad civil que lo han estado haciendo, entonces que se pueden compartir estos recursos que ya existen para que puedan ser aprovechados. Gracias. Sí, pues en un momento dado estamos, bueno, en lo particular veo que hay muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, muchos comentarios de felicitación, voy a permitirme leer unas últimas preguntas y comentarios, bueno, Guillermo Martínez, Ruiz, en mi experiencia considero que para hablarles de sexualidad a los adolescentes debemos ponerlos a su nivel para no generar en ellos desconfianza sobre el tema, forma de hablar de ellos, de vestir, etcétera, sin prejuicios de quien expone. Óscar Osorio, ¿hasta qué punto puede influir la necesidad de afecto en la dependencia sexual de la pareja en los adolescentes que conlleva relaciones basadas en lo físico a embarazos no planeados? María Elena pregunta, ¿cómo podemos ayudar a los padres de familia a liberarse de tabúes y perjuicios? Y bueno, una pregunta desde Tuxtepec, Oaxaca, de la Jurisdicción 3, excelente tema, licenciada Violeta, en nuestra zona las principales causas de embarazo en adolescentes, el estilo de vida que llevan a relaciones sexuales sin uso de métodos o el uso equivocado por falta de información, por vergüenza, hablar de estos temas en una forma abierta y natural o por temor al rechazo, molestia de los padres, sobre todo en las localidades. Yo voy a hacer un paréntesis a los comentarios para decir efectivamente lo que decía la licenciada Mayra, los recursos que están disponibles justamente les iba a recomendar y les mandé también por ahí el link de familias y sexualidades para orientadores objetivos para padres de familia sobre cómo hablar con adolescentes sobre sexualidad y obviamente si eres adolescente y nos estás escuchando, descárgate la cartilla y ahí conoces los 14 derechos sexuales. Entonces bueno, abriría el micrófono para una última ronda de intervenciones para ir cerrando justamente este panel. Sí, qué lástima, pero tenemos que ir cerrando. Me gustaría que dejaran un último comentario, una última reflexión, un consejo a estas, particularmente a estas jóvenes y estudiantes, hombres y mujeres que se conectaron el día de hoy de distintos covados. Agradecer a la Coordinación de Educación Media Superior su convocatoria y bueno, si quieren, iniciamos en el mismo orden que fue al principio, entonces iniciaríamos con Violeta, por favor, tu último comentario, reflexión o consejo. Bueno, antes de despedirme me gustaría como comentario final hablar de este punto que salta mucho. ¿Cómo es que ya se ha brindado demasiada información al respecto? ¿No? Hay mucha información de qué tienen que hacer los jóvenes para cuidarse y aún así ¿qué está pasando? Que sigue habiendo tantos embarazos en adolescentes, situaciones de riesgo para ellos y ellas y aquí a mí me parece que algo muy importante es el tema de que ellos, los adolescentes, se sientan vistos y esto quiere decir un poco lo que ya comentaban, ¿no? ponerse a su nivel un comentario del público por ahí decía, ¿no? Ponerse a su nivel esto que decía la maestra Mayra del adultocentrismo, ¿no? Cómo tendemos mucho a desde nuestro lugar querer a leccionar qué es lo que es correcto, qué es lo que tienen que hacer y en este a leccionar muchas veces dejamos de verles y de escucharles y aquí yo creo que como decía Lore, la licenciada Lore, maestra Lore, ya hay mucha información, ya hay mucha información de métodos anticonceptivos. Me parece que es importante ahora hablar también del placer que significa la sexualidad, del goce, del disfrute de las relaciones y conectar desde este lugar y como también ya hemos dicho creo bastante en este panel la autoobservación constante de mis propios tabús y mis propios traumas, miedos porque todos, todos los traemos. Aquí quizás somos profesionales hablando del tema que tenemos alguna experiencia mayor o menor pero podría apostar que aquí cada uno de nosotros incluso los ponentes traemos temas al respecto, traemos nuestros propios tabús entonces así cada persona, cada mamá, cada papá y acompañante de las infancias y las adolescencias tenemos que estar en constante observación y trabajo con nosotros para poder trabajar con ellos. Entonces bueno, yo creo que estos dos puntos son para mí fundamentales, nuestra autoobservación y la mirada y la escucha en lo que para ellos es importante y lo que están realmente necesitando. Muchas gracias Violeta. Fíjate que tu comentario se liga muy bien con una reflexión que nos manda Patti Flores desde el Facebook Live, dice, la gran mayoría de las escuelas sí hay educación sexual, el problema es que está enfocada en el miedo, a contagiarse de algo, a quedar embarazada, a ser abusada sexualmente y nada está orientado al placer, al consentimiento como un derecho y yo agregaría Patti, no no solo al consentimiento sino al deseo, también lo hemos hablado en otra, y cuesta trabajo, pero piensen, si como mamás y papás ¿a poco no les decimos cuando está rica la sopita, mira mi amor está deliciosa, es decir, no nos da pena hablar de el placer cuando se refiere a la comida o a este pastel o a este atardecer, mira ven, sal a ver el atardecer está hermoso, entonces, ¿por qué no incorporar estos otros elementos de la sexualidad humana y hablar también con nuestras hijas e hijos al respecto? Muchas gracias, entonces ahora en segundo lugar Hernán para que tenga sus reflexiones y cierre, gracias. Bien, pues muy interesante todas las participaciones del día de hoy, quiero abonar al hecho de que para hablar de sexualidad con los adolescentes siempre es importante mencionar a los órganos sexuales por su nombre, ¿sí? Cuando a los niños, hace rato había una pregunta de la prudencia de hablarle a los niños de sexualidad, se les indica el nombre pene vagina, pene vulva, el hecho de que sirven para orinar y que nadie tiene derecho a tocarles y que solamente mamá, papá en algún momento les tocará cuando se les hace, de ahí en fuera no, acabamos de compartir, me apoyó la enfermera Marisela Pérez Mata, coordinadora estatal de salud sexual y reproductiva, compartió el link de los servicios amigables, los servicios amigables son gratuitos en los servicios de salud de Oaxaca, ahí se provee información respecto a la salud sexual y reproductiva de las y los adolescentes, se les otorgan métodos anticonceptivos gratuitos, siempre y cuando las adolescentes, los adolescentes sean quien decidan ese método, el personal de salud tiene la responsabilidad de explicarle pros y contras de los mismos, ¿no? y los padres y madres de familia vamos a abonar a la prevención del embarazo adolescente hablando claramente del tema de la sexualidad, en nuestras manos está brindarles a nuestras hijas e hijos un futuro predecible, hablando del tema de la virginidad, en pleno siglo veintiuno, yo les puedo decir como psicólogo, como terapeuta, incluso como padre de familia, la virginidad es un tema ya tabú, ahorita mi recomendación para las y los adolescentes es que vivan su sexualidad con responsabilidad, ¿sí? La sexualidad se nos confirió para disfrutarla en términos socialmente apegados a una satisfacción personal, ¿sí? Y en el momento, como ya lo decía, ya es un momento que se decida tener familia, pues vamos a dejar de utilizar esos métodos anticonceptivos. Lo importante es tener un proyecto de vida predecible con orientación de un profesional en el tema como lo tenemos en los servicios amigables. Acudan a los servicios amigables, están en todo el estado, ahí tenemos la capacidad de respuesta para que ustedes adolescentes, hombres y mujeres planifiquen su vida. Es un derecho, como bien lo mencionó Mayra, a través de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, esos catorce derechos que vienen en la cartilla son para que ustedes los ejecuten con responsabilidad. Gracias por la invitación, maestra Ana, maestro Ignacio, gracias por la participación, a mis colegas y panelistas, compañeras, es un gusto hacer el trabajo de cada una de ustedes y me agradó mucho haber participado en esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Hernán, pues daremos ahora la palabra para sus consideraciones finales a la psicóloga Lorena Rómez, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo quería terminar diciendo que parece algo muy obvio, pero que yo creo que está muy relacionado con el miedo que tenemos madres y padres de hablar sobre sexualidad con nuestras hijas que es el tema de pensar que la sexualidad es mala, que la sexualidad está separada de ser una buena persona, de ser una persona espiritual, de ser una persona honesta, ¿no? Entonces, justo lo que quiero decirles lo contrario, ¿no? Que la sexualidad, quiero hablarles de lo bueno de la sexualidad, ¿no? La sexualidad nos permite conectarnos con el otro, vincularnos con el otro. La sexualidad nos permite tener energía para a las y los adolescentes, a los jóvenes, para ir a las fiestas, para ir a conocer a más gente, para hacer su vida, es eso, viene de su propia sexualidad. Entonces, no tengas miedo de hablar con tu hija e hijo sobre sexualidad. No tengas miedo de explorar tu propia sexualidad y tus propias creencias, ¿no? Y si tienes miedo, entonces, reconocerlo, Ay, tengo miedo y justo cuando hables con tu hija e hija, decirles, ¿sabes qué? La verdad, tengo mucho miedo de que hablemos del tema, pero bueno, lo quiero hacer, ¿no? Por tu bien y por mi bien. Entonces, es muy importante también saber desde dónde lo hacemos, si lo hacemos desde el miedo o lo hacemos desde, pues, estas ganas de que nuestro hijo e hija esté bien, ¿no? Y esto no quiere decir que neguemos la violencia, porque ahorita la sexualidad, sobre todo, hay muchísima violencia sexual hacia los niños. Entonces, no podemos tampoco cerrar los ojos y decir, ah, este, no está pasando nada, no. Justo, hablar sobre, sobre, yo sí sería de la idea, si mi hija es un poquito más grande, pero ya no es adolescente, pero si en este momento fuera adolescente, claro que le diría de todo lo que está pasando, y sería muy importante también que con tu hija promuevas el placer, ¿no? Porque a las mujeres se nos ha negado este derecho por décadas, generaciones, y a tu hijo, varón, que hables con él sobre la responsabilidad, sobre hacerse cargo de, pues, de su sexualidad, ¿no? que incluso ya habíamos hablado en otro panel que todos los, muchos de los métodos anticonceptivos están sobre los cuerpos de las mujeres porque a ellas les ponemos la responsabilidad y a ellos el placer, ¿no? A ellos el placer sin consecuencias y a nosotros la responsabilidad, ¿no? Y otro punto, nada más, el último, es relacionar el autocuidado, el cuidado con la sexualidad, o sea, desde dónde vivo yo mi sexualidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Eso depende de mí y puedo cambiar de opinión y está bien cambiar de opinión, ¿no? Ah, pues sí me gustaba este amigo, este compañero, ayer, hoy ya no me gusta, hoy ya no quiero, ayer le dije que sí, hoy le puedo decir que no, ¿no? Y ese es tu derecho, ¿no? Entonces, y ahí te estás cuidando si te haces caso a ti misma como adolescente, ¿no? Y como joven. Pues muchas gracias. Gracias mi querida Lore, de parte de la INDUV de las EGENCICID, dice, agradecen a las y los estudiantes de los diferentes planteles de COBAOS que estuvieron hoy, así como orientadores educativos, académicos y directivos que nos acompañaron en este panel virtual, a mamás y papás, muchísimas gracias, y pues yo dejaría ya para que Mayra Morales nos ayude a hacer un cierre final, algún comentario, siguen, la verdad, muy participativo nuestro público, siguen participando, comentando acerca de las dificultades de hablar de estos temas, pero bueno, yo creo que este panel nos va a dar para que armemos otros, ya vimos que tenemos que hacerlos también hacia comunidades indígenas, en otras lenguas, sería muy bueno, yo creo que tener otro panel donde hablen las y los adolescentes, darles voces directamente aquí también, y que puedan pues platicar desde su experiencia. Mayra, adelante, tus reflexiones y cierre, por favor. Muchas gracias, pues me parece muy importante justo este panel, pensaba yo que este panel está dirigido a padres y madres, ¿no? y cómo tuvimos la presencia de adolescentes que también creo que muchos de los comentarios fueron por parte de ellas, ellos, entonces, que justo esto es lo que, de lo que hemos estado hablando, cómo les incluimos en esta conversación también, entonces, ¿por qué no hacemos también una conversación donde participen las y los adolescentes con sus dudas, con sus puntos de vista, y que interactúen entre ellas, ellos y que también las personas adultas tengamos la oportunidad de mirar, de escuchar, es un ejercicio bastante interesante, aprendemos mucho de ello, yo creo que todas las personas que estamos aquí hemos hecho el ejercicio en algún momento, como bien decía Violeta, nos hace falta mucho, también porque traemos cargando nuestros propios prejuicios, y Bella aquí hacía un comentario en el Facebook Live que decía que es difícil hablar de sexualidad con los niños y las niñas, agrego yo, porque nos enseñaron que era un tema prohibido hasta que fuéramos adultos, y entonces crecimos desinformados y cuesta encontrar la edad y forma exacta de tocar el tema, y yo creo, Bella, que justo por ahí se empieza, reconocer cuáles esas limitantes que tenemos como personas adultas para el abordaje de todo esto, pero un primer paso es lo que estamos haciendo ahora, escucharnos, plantear nuestras dudas, como dice Lore, aceptar que sí, que no, hasta dónde puedo, hasta dónde ya no, y a partir de ello también tratar de asumir esa responsabilidad, ¿no? Si ya me di cuenta que esto es algo que es necesario hablarlo, abordarlo, estamos compartiendo información, materiales, páginas, a donde podemos buscar más información, tratemos de, de hacerlo también, entonces yo dejaría ahí como reto este, esta cuestión de ahora el diálogo entre adolescentes, y también desde el trabajo que hemos venido impulsando como sociedad civil, tenemos una metodología de trabajo entre pares, que implica que adolescentes mismas vayan y trabajen con adolescentes en comunidades, y que puedan tener este diálogo también de adolescente a adolescente, y también es otro ejercicio muy, muy importante para que también haya esta interacción entre ellas, ellos, y pues vamos acompañando ahí con la información, con la capacitación, etcétera, entonces este tipo de ejercicios me parece importante rescatarlos, y pues yo agradezco mucho a padres y madres docentes que nos acompañaron en esta sesión justamente para que muestren, que mostraron este interés, ¿no?, por conocer un poco más acerca de la temática, retos se quedan, y más bien lo que sigue ahora es cómo seguimos abonando al trabajo para hacer realidad esta disminución de embarazos adolescentes, y que también el otro reto que se queda pues es que podamos abordar también el tema de embarazo infantil. Gracias. Muchas gracias, pues entonces quedamos emplazadas para hacer cuando menos esos dos siguientes paneles, uno con jóvenes, entonces si quieren mandarnos por favor a través de un inbox de aquí en el sitio web de la Secretaría de las Mujeres su interés en participar como adolescentes, tienen que pedir sería muy buena la autorización de todas formas de sus papás y mamás porque hay papás y mamás que les puede generar ruido de que estén participando en un panel así, entonces sería preferible que tengamos eso y con muchísimo gusto ya los contactaríamos para una futura sesión en este sentido y bueno tenemos también que abordar el tema de las políticas públicas porque había varias preguntas de ok, hay mucha información y si no está funcionando porque hay tanto embarazo adolescente entonces dediquemos un programa específico un conversatorio de embarazo adolescente y otro a radicación de embarazo infantil que las causas son distintas también Hernán yo creo que estaría muy lindo hacer en otro día una presentación más específica de qué son los servicios amigables qué pueden encontrar dónde están enseñar un mapita en fin recursos existen mándenos sus cuestionamientos sus dudas también al inbox de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y con gusto les contestamos ahí pusimos los enlaces de todos los recursos que mencionaron nuestros panelistas y muchísimas gracias a todas y a todos por su participación gracias Nacho gracias Violeta gracias Lore gracias Mayra gracias Hernán gracias al equipo de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y a CGMC-CIT que también nos ayudó muchísimo en la difusión y a todas las instituciones integrantes de GPA muchísimas gracias que tengan muy buenas noches gracias a todos y a todos los inocentes que también nos ayudó a la fiesta de la Universidad de la Universidad Gracias.